El Corazón se me acelera No tengo el coraje pa' decirle que la quiero Por mucho que lo quiera estoy seguro que no puedo Te mío por los pastillos, mi mejilla se sonroja Tu pelo largo me puede con sus dulces aromas rosas Algún día tendré el valor para decirle lo que siento Pero hasta entonces me esconderé hasta que llegue el momento Quiero estar contigo, comamos galletas juntos Quiero abrazarte todo el día, ignoraré todos los insultos Porque no me importa lo que opinen de mí Porque todo es diferente cada vez que estás aquí Quiero estar contigo, comamos galletas juntos Quiero abrazarte todo el día, ignoraré todos los insultos Porque no me importa lo que opinen de mí Porque todo es diferente cada vez que estás aquí Me tuve que ir a una academia militar Debido a que mi padre quiso que fuese a entrenar Todo en mí había cambiado físicamente y mental Y después de un tiempo a clases yo tuve que regresar Tu sigas ahí tan nervosa como siempre Aunque ahora era popular mis sentimientos nunca mueren Por mucho tiempo que pasa y mi personalidad cambia Sigo siendo aquel niño dulce que te miraba en clases Me siento inseguro a pesar de haber cambiado A pesar de todo aquello, a pesar de todo lo pasado Mi corazón sigue siendo tuyo, no importa el paso de los años Amo tu dulce voz y eso no puedes superarlo Me armé de valor y me acerqué y era el momento De decirte lo que siento después de tanto tiempo Hubo un silencio y te acercaste a mi oído Me dijiste, este tiempo siempre fue correspondido Quiero estar contigo, comamos galletas juntos Quiero abrazarte todo el día, ignoraré todos los insultos Porque no me importa lo que opinen de mí Porque todo es diferente cada vez que estás aquí Quiero estar contigo, comamos galletas juntos Quiero abrazarte todo el día, ignoraré todos los insultos Porque no me importa lo que opinen de mí Porque todo es diferente cada vez que estás aquí